ok bueno está entrando en este momento Diego Cho listo, entonces vamos a dar inicio a esta clase, entonces voy a proyectar la presentación que es el que me muestra el derrotero de la clase virtual el día de hoy usted me dice si ya está proyectando la imagen muy bien esta es la clase virtual del grado 11 de edificaciones el orden del día en primer lugar vamos a tomar la asistencia en segundo lugar vamos a hablar del proyecto productivo continuando con los pasos que nos falta por explicar de ese proyecto productivo ya de los costos presupuestos ya hablamos de si nos da tiempo doy unas puntaditas en cuanto a a ese tema como cuarto punto exposición de los proyectos productivos que estamos en esa sería la segunda parte de esta clase y por último preguntas y inquietudes alguna pregunta respecto al orden del día no bueno perfecto muchas gracias ahora vamos a establecer la asistencia listo entonces hacemos el procedimiento que normalmente hacemos frente a la asistencia entonces ustedes muy de manera muy organizada como ya estamos grabando entonces por favor coloquen sus nombres completos y grado al que pertenecen listo que ninguno falte por favor por colocar ese nombre en el chat tengo que esperar hasta que el último estudiante coloque su nombre porque enseguida pasó a ser el segundo procedimiento que es el pantallazo de la sala del zoom entonces listo ya todos colocaron sus nombres eso ya quedó grabado entonces pasamos como procedimiento alternativo lo hago con el fin de corroborar con la lista que me pasan de los que asistieron a esta clase virtual es una forma de contrastación y de comprobación que yo hago que me ha servido mucho porque ya he tenido problemas con los registros de asistencia que no han sido grabados realmente entonces así me cubro en salud con estos pantallazos entonces me van a esperar unos minutos mientras yo tomo el pantallazo vamos a ver vamos a ver los dos últimos que no me apareció y ya quedamos listos ya quedó listo ok entonces vamos a continuar con la clase ya habiendo registrado la asistencia entonces procedemos voy a hacer un pequeño recorderiz de lo que vimos en la clase pasada listo sobre todo el tema de que tiene que ver con la elaboración del proyecto productivo recuerden que habíamos hablado de lo que era la identificación del proyecto ustedes ya saben en qué consiste esto hablamos de la plataforma estratégica del proyecto o sea de los objetivos tanto general como específicos y del alcance del proyecto y los pasos que se siguen para el alcance del proyecto dentro de esa misma plataforma estratégica hablamos de la misión y la visión y cómo se sacan esa misión esa visión dentro del proyecto productivo dentro de esa plataforma estratégica o planamiento estratégico hablamos también de los valores corporativos y de las claves para sacar esos valores corporativos también hablamos del organigrama como elemento organizador de la planta de la plantilla de trabajo del proyecto productivo hablamos de esa estructura del organigrama pasamos después a hablar de lo que era un logo lo que significa el logo dentro del proceso productivo dentro del proyecto productivo perdón presentamos ejemplos de esos logos hablamos del eslogan y dimos ejemplos de esos eslogan que se deben sacar por parte de ustedes también hablamos del manual de funciones y de cargos que se debe establecer dentro de una empresa también hablamos del reglamento interno y las funciones que cumplen el reglamento interno que también ustedes deben elaborar para sus proyectos dentro del planteamiento estratégico también hablamos del análisis DOFA lo que es plantear debilidades oportunidades fortalezas y amenazas y dijimos que se indicaba cada una de ellas ahora ya pasamos a hacer la parte que corresponde al análisis de mercado ya que ya que arranca el tema del día de listo planteamiento estratégico y el análisis de mercado es lo que corresponde a lo que se llama el estudio de mercado de un proyecto o sea lo que vimos de planeamiento estratégico como por ejemplo misión visión la matriz DOFA el logo y todo lo demás junto con el análisis de mercado es lo que corresponde dentro de un proyecto productivo al estudio de mercado ¿entendido? entonces dentro de ese estudio de mercado está el análisis del mercado entonces cuando usted está haciendo el análisis de mercado del proyecto entonces usted debe empezar con una justificación de por qué está elaborando ese trabajo del análisis de mercado listo y tiene que ver con la justificación del proyecto también entonces en esa justificación usted tiene que plantear la innovación que está haciendo frente al producto que va a presentar y la innovación que incluye ese producto o sea el valor agregado que usted le va a dar a ese producto dentro de esa justificación debe hablar de ese factor innovador y qué está tratando de resolver aquí le está dando usted respuesta mediante la implementación de ese producto que usted está haciendo mediante la elaboración de ese producto que usted está tratando de sacar al mercado ¿de acuerdo? dentro de esa justificación tiene que plantearse las siguientes cuestiones primero usted debe plantear de manera clara la necesidad de ese proyecto por qué se va a hacer o por qué lo está realizando segundo cuál es la finalidad última de ese proyecto para qué se va a hacer tercero qué problemáticas usted está resolviendo con el proyecto o sea cuál es el problema principal que usted está abordando con la ejecución de ese proyecto cuál es la problemática que le está resolviendo a la institución a la comunidad educativa al realizar ese proyecto y por último las exigencias que tiene cómo se va a hacer ¿listo? qué recursos tiene tanto financieros como materiales entonces usted debe dentro de esa justificación hablar de todas esas finalidades de todas esas necesidades y de todos los requerimientos que usted necesita dentro de la elaboración del proyecto y como justificación usted debe ser muy claro en lo que pretende hacer cuando esté ejecutando el proyecto y cuando obtenga el producto final ¿listo? la justificación debe mostrar una aplicación real de lo que usted está haciendo o sea no puede ser una aplicación que esté traída de los cabellos que sea irrealizable no debe ser algo real que la gente lo mire y dice si este está bien encauzado este está bien dirigido está bien encaminado es un trabajo real el que está tratando de ejecutar y debe tener un objetivo muy concreto o sea si ese proyecto no tiene un objetivo concreto entonces le queda muy difícil justificar el proyecto y la realización de ese proyecto eso en cuanto a la justificación les queda claro cómo es que deben hacer una justificación del proyecto en el análisis de mercado hay en esa parte del análisis de mercado alguna pregunta recuerde que ustedes ya habían hecho una una justificación inicial cierto entonces esta justificación debe acomodarse a esa justificación inicial que ustedes hicieron alguna claridad al respecto ninguna no profe no hay preguntas bueno listo muy bien después pasamos a elaborar los antecedentes cuáles son los antecedentes de su propuesta respecto a la experiencia que tienen como grupo trabajador cierto personalmente cada uno cuál es la experiencia que tiene cada uno que es antecedente para eh coayudar al logro del objetivo final eh cuál es el conocimiento que tienen ustedes de los diferentes procesos dentro de la elaboración del proyecto productivo eh también el perfil de emprendedores que ustedes tienen establecer ese perfil de emprendedores eh decir que son organizados si son organizados si son disciplinados eh qué habilidades tienen eso iría dentro de esos antecedentes que ustedes deberían plantear dentro del análisis de mercado listo también incluyen que incluyen esos antecedentes los resultados de otras investigaciones o estudios que ustedes tengan a la mano porque muchas veces ese tipo de problemáticas que ustedes están afrontando dentro de la solución eh que están tratando de sacar de la problemática presentada en la institución eh muchas veces ya se ha intentado resolver el problema y entonces hay eh trabajos hay ya elementos ya hechos con anterioridad que les sirve para presentarlos como antecedentes en este nuevo proyecto en esto entonces esos nuevos esos resultados anteriores le sirven como antecedentes para el proyecto que ustedes están realizando eh también la importancia de estos con relación al tema planteado o sea eh esos resultados qué tan importantes esos resultados anteriores qué tan importantes pueden ser para eh el desarrollo del proyecto que ustedes están llevando si vale la pena incluirlos o definitivamente dejarlos a un lado son cosas que ustedes deben analizar y tener en cuenta cuando están elaborando el proyecto eh deben tener en cuenta también títulos títulos y autores de trabajo de referencia como ustedes para la elaboración de un proyecto productivo tienen que investigar entonces en los antecedentes que ustedes muestran dentro del proyecto del análisis de mercado ustedes deben hablar de esos autores que ustedes investigaron y los trabajos que ellos hicieron eh para poder eh adelantar el estudio del proyecto que ustedes están haciendo entonces en los antecedentes ustedes hablan de esos autores y esos temas que ustedes abordaron eh dentro de la elaboración de los antecedentes eh usted también pueden hacer planteamientos del problema desde el punto de vista de los objetivos y plantear hipótesis eh de soluciones iniciales ok eh y esas hipótesis ustedes las pueden ir rebatiendo confirmando a medida que van desarrollando el proyecto y también dentro de los antecedentes ustedes hablan de la metodología que ustedes van a emplear o van a utilizar en la elaboración del proyecto por ejemplo en los antecedentes si usted está haciendo el proyecto de la construcción de una vivienda entonces usted puede hablar de los sistemas constructivos que existen en el medio y que usted puede aplicar eh en la ejecución de ese proyecto en la construcción de la vivienda entonces esos métodos constructivos que existen usted los puede incluir dentro del planteamiento de los antecedentes si usted está planteando un sistema o un proyecto constructivo entendido eso en cuanto a los antecedentes dentro del análisis de mercado en análisis del mercado usted pasa a hacer el análisis del sector también o sea ustedes saben que hay tres sectores económicos establecidos a nivel de economía son sector primario sector secundario y sector terciario ustedes su proyecto lo deben ubicar en un sector determinado si pertenece al sector primario recuerde que el sector primario tiene que ver con los sectores de minería pesca ganadería y explotación forestal o si o si ese proyecto que ustedes están elaborando está en el sector secundario que tiene que ver con los sectores de industria manufacturera e industria de la construcción muchos de los proyectos de ustedes caben caben dentro de ese subnivel el subnivel de construcción entonces esos proyectos constructivos que ustedes tienen pertenecen al sector secundario entonces dentro del análisis que ustedes hagan del sector ustedes tienen que hablar de eso de acuerdo o si el proyecto que ustedes están adelantando pertenece al sector terciario que tiene que ver con los subsectores de educación salud banca y finanzas turismo o transporte si el proyecto de ustedes cae en esos subnivel del sector terciario entonces ustedes establecen que pertenece a ese subsector entendido fuera de eso cuando ustedes plantean el sector al cual pertenece su proyecto digamos que sea el subsector construcción entonces ustedes tienen que hablar de ese sector como ha evolucionado a través del tiempo cuáles son los índices de crecimiento dados en el sector cuáles desarrollos ha tenido el sector la historia del sector son una serie de elementos que ustedes pueden consultar e investigar acerca del sector constructivo y plasmarlo en el proyecto que ustedes están elaborando eso hace parte del análisis del sector no sé si queda claro esto que tiene que ver con el análisis del sector dentro del proyecto productivo alguna pregunta bueno listo ya después pasamos al análisis del mercado como tal dentro de ese proceso de análisis del mercado listo y en el análisis del mercado ustedes tienen que establecer las características de ese mercado al cual ustedes pretenden entrar listo entonces las características tienen que tienen que ver por ejemplo con las personas a las que usted le está dirigiendo el producto o sea con las personas a las que usted les va a ofrecer el producto entonces ustedes tienen que saber ciertas características de esas personas edad sexo extracto al que pertenecen si pertenecen al extracto uno dos tres o cuatro los ingresos estimados de esas personas de acuerdo al extracto listo o sea lo que ganan mensualmente la frecuencia de compra que tienen esas personas donde compran normalmente quien decide la compra si es la madre cabeza de familia o el padre cabeza de familia el que decide la compra cuánto compra qué capacidad de compra tiene esa persona cuál es su intención de compra del producto que usted está ofreciendo usted también debe estudiar eso establecer eso cuáles son los hábitos de consumo de esas personas por ejemplo a nivel de lo académico si son estudiantes si son comerciantes si son ejecutivos que trabajan en oficinas si son deportistas o si son profesionales ingenieros abogados médicos o son amas de casa dependiendo del tipo de ocupación ellos tienen unos hábitos de consumo ¿entendido? todas esas cosas todos esos aspectos los debe considerar usted dentro del análisis de mercado ¿entendido? y se deben tener en cuenta porque si uno no tiene en cuenta estos aspectos que les acabo de mencionar indudablemente el análisis de mercado va a estar mal y si no hay un buen análisis de mercado no va a haber un buen proyecto productivo ¿entendido? me imagino que hasta ahí eso queda claro dentro del análisis de mercado yo debo analizar dentro del análisis de mercado yo debo analizar la competencia ¿entendido? hay una metodología para eso dentro de esa metodología yo lo que trato de visualizar y de ver es tres competidores en la zona o en el sector donde yo pienso impulsar mi proyecto productivo donde yo deseo vender mi producto ¿entendido? entonces ¿cómo los llamamos en este caso? competencia uno competencia dos competencia tres entonces ustedes deben saber quiénes son esos competidores o sea esas personas que están ofreciendo en este momento en el medio el mismo producto que usted va a ofrecer ¿de acuerdo? entonces ¿qué va a establecer usted en esos competidores? en esos tres competidores primero la fortaleza principal que tiene ese competidor o esos competidores deben distinguir muy bien las fortalezas que ellos manejan si ellos son empresas organizaciones bien establecidas bien organizadas si son empresas y organizaciones que tienen muy buen capital financiero si son empresas que tienen muy buenas instalaciones donde producir donde desarrollar su trabajo o sea hay una cantidad de elementos y de factores que muestran la fortaleza de esa competencia entonces ustedes establecen esas fortalezas que tienen cada uno de esos tres competidores entendido a su vez también van a establecer las debilidades dentro de ese análisis que ustedes hacen de esos competidores que debilidades tienen ellos si por ejemplo las instalaciones donde trabajan son deficientes o si tienen un esquema organizativo deficiente o son muy desorganizados en la producción o sea hay una cantidad de debilidades que ustedes pueden detectar en esa competencia y que ustedes pueden establecer ahí en ese cuadro también siguiendo el orden pueden establecer el atractivo de la organización o sea que es lo que les llama la atención de esa organización que es lo que a ustedes los cautiva de esa organización hay organizaciones traen a uno por la forma en que trabajan por la forma en que presentan su producto por la forma en que hacen la promoción de su producto hay muchos elementos entonces cuál es ese elemento atractivo que ustedes pueden detectar en cada uno de esos en cada uno de sus competidores otra cosa que ustedes también tienen que establecer son los niveles de satisfacción de sus clientes ustedes pueden preguntarle por ejemplo a un cliente de un competidor de esos cómo se siente satisfecho con el producto que le están vendiendo de esto y lo hacen con cada uno de sus tres competidores establecer el grado de satisfacción de los clientes de cada uno de sus competidores en cuanto a las existencias ojo con eso de las existencias que ya me lo han preguntado que qué quiere decir lo de las existencias eso tiene que ver con los stock o inventarios que tengan los competidores me explico usted va a empezar una organización va a empezar una empresa y va a arrancar de cero pero va a entrar a competir con otras organizaciones que ya tienen un stock de materiales o ya tiene un inventario de materiales establecido ¿entendido? entonces si usted quiere entrar de lleno a competir con ellos entonces usted debe establecer el tipo de stocks o de inventarios o de existencias que ellos tengan en sus bodegas para usted establecer si usted está en la capacidad de conseguir y colocar en bodega también lo que ellos tienen ¿entendido? porque... ¿y si la empresa es un servicio? ah bueno perfecto ya en los servicios ya este puede este cuadro ya cambia un poco ya cambia un poco ¿listo? entonces eso de las existencias ya tendría que ver con digamos así digamos así la cantidad de clientes que tienen para ofertar ellos los que están prestando el servicio ¿listo? entonces ¿cuál es la cartera que tiene esa empresa que presta servicios frente a mi cartera que yo puedo tener? ¿cuál es la cartera? o sea por ejemplo clientes potenciales que yo tengo entonces yo observo cuáles son los clientes potenciales que tiene esa empresa de servicios lo estoy hablando desde el punto de vista de servicios ¿entendido? entonces miro la cartera la cartera morosa también que ellos tengan ¿cuántos clientes les deben plata a ellos? ¿listo? producto de la venta del producto que esas empresas han hecho entonces ese tipo de elementos de factores son muy importantes analizarlos porque pueden mostrar la ventaja o la desventaja que tengo yo frente a esa competencia yo también debo analizar los proveedores que ellos manejan ¿listo? porque la la calidad del proveedor es muy importante si yo sé que el proveedor de de fulanito de tal ofrece muy mal producto yo sé que esa organización no va a ser una competencia para mí para mí porque yo voy a conseguir productos de proveedores de calidad ¿listo? entonces mirar el tipo de proveedores que tiene cada uno de esos de esos competidores es fundamental también por último dentro de esa análisis de la competencia está lo que se llama el tráfico de clientes también me lo preguntaron que era el tráfico de clientes tiene que ver con la forma en que yo atraigo los clientes ¿listo? o sea la cantidad de clientes que yo atraigo ese es el tráfico de clientes mensualmente ¿cuántos clientes atrae cada uno de sus competidores? ¿listo? si atrae 10, 20, 30 o 40 clientes mensuales ese es el tráfico que yo tengo que estudiar y analizar para poder establecer mis criterios de ese tráfico de clientes y ser competitivo frente a esos competidores que están en el mercado ¿les queda claro lo que les he explicado de esta tabla y del análisis de la competencia o tienen alguna pregunta chicos no profe está claro bueno muy bien perfecto después de haber hecho el análisis bueno seguimos con el análisis de la competencia perdón después de haber hecho ese cuadro anterior ¿listo? pasamos a hacer este otro cuadro donde voy a calificar esos competidores en varios aspectos y yo le voy a dar una calificación a cada uno de sus competidores los voy a calificar en qué aspectos desde el punto del precio eh al detalle que ellos ofrecen o sea si ellos están vendiendo al menudeo o venden al mayoreo entonces son dos precios diferentes ¿listo? hay un precio al detalle o al detalle y hay un precio al mayoreo usted sabe que si venden en volumen el precio debe ser menor del artículo o del producto si ustedes venden al por menor entonces el precio debe ser mayor debe ser en este caso mayor entonces usted va a investigar cómo vende el competidor el producto si lo vende al detalle o al mayoreo ¿listo? y cuál es el precio entonces usted le va a dar una calificación ¿qué calificación le va a dar usted a ese competidor? va a establecer si el precio que él está dando es un precio excelente bueno aceptable regular o deficiente ¿listo? y hay una calificación para cada uno de ellos si es excelente por ejemplo si el precio que ofrece el competidor uno es excelente al detalle es un precio al detalle excelente o sea que es un precio bajo es un precio bajo y un producto de alta calidad entonces usted le dice que la calificación de ese competidor es de 5 ¿entendido? pero si usted considera que es caro el producto al detalle y el producto no es bueno entonces usted le da una calificación menor y usted puede dar una calificación de 2 entonces coloca la calificación ahí y así sucesivamente para cada competidor le va a dar una calificación al precio que está ofreciendo bien sea al detalle o al por mayor ¿listo? también analiza los descuentos que da ese competidor que usted está analizando entonces también lo califica de 2 a 5 ¿qué descuento está dando? si el descuento es bueno si el descuento es acertado también recuerde que hay hay un tipo de promoción que usted hace por descuento del producto ¿listo? y ahí está promocionando usted el producto dependiendo de cómo haga usted el descuento está el atractivo para el cliente ¿entendido? entonces usted va a analizar en el competidor si los descuentos que está dando son realmente reales o no son reales entonces usted establece la calificación si el descuento que usted ve en ese competidor es un descuento que es real que realmente es competitivo frente a un descuento que usted haga de su producto entonces usted le va a decir ah no es excelente el descuento que está haciendo ese señor ¿entendido? y así lo hace para cada uno de los competidores también en el empaque usted le va a dar una calificación la forma en que presenta el producto la presentación del producto es importantísimo usted sabe que las cosas se venden por la forma en que se presentan el producto entra por los ojos como se dice vulgarmente entonces usted va a ver cómo es que presenta el producto el competidor entonces usted le va a dar una calificación también de 5 a 2 ¿entendido? ¿qué canales de distribución utiliza el competidor? cuando hablamos de canales de distribución estamos hablando de si usted es un fabricante ladrillos ¿ya esto? entonces ¿cómo lo vende usted? ¿qué canal de distribución lo vende usted directamente o utiliza intermediarios para vender el producto? ¿cuántos intermediarios utiliza? 1, 2 o 3 intermediarios o sea esos son los canales de distribución entonces ¿ese competidor cómo es en esos canales de distribución? si él vende directamente eso da una mayor calificación pero si utiliza muchos canales de distribución entonces usted debe bajarle la calificación a ese competidor porque utiliza muchos canales muchos canales de distribución el producto le llega al cliente final le llega muy caro porque hay muchos intermediarios entre menos intermediarios haya en la cadena de distribución el cliente es favorecido por el precio que recibe listo el posicionamiento también lo deben calificar ¿cuál es el posicionamiento? el goodwill que tiene el producto en el medio listo o sea la fama el reconocimiento eso se califica también ok o sea ese es el posicionamiento del producto en el mercado entonces si el competidor tiene un buen posicionamiento usted le va a poner 5 si usted dice no ese producto no lo conocen ni en la casa entonces usted le pone de 2 ¿entendido? también va a calificar la garantía post venta o sea el respaldo que tiene ese producto después de que es vendido o sea la garantía o sea si ese competidor da garantía frente a un producto malo entonces usted lo va a calificar ¿entendido? si el competidor usted ve que siempre da garantía del producto defectuoso que le llevan devuelto entonces usted le va a dar una calificación de 5 pero si usted ve que ese competidor no da ningún tipo de garantía y siempre salta disculpas entonces usted le da la calificación más baja ¿entendido? y así sucesivamente va a calificar respecto a la calidad del producto a la calidad de equipo de vendedores que tenga el competidor al tipo de promoción que realice el competidor las promociones que realice el competidor son muy importantes porque significa que usted lo debe emular o lo debe mejorar en ese sentido ¿entendido? lo mismo en cuanto a la publicidad ¿cuál es la publicidad que ofrece cada uno? y usted va a calificar el tipo de publicidad que da el competidor cuando ya tenga todos los puntajes los suma a todos y obtiene el puntaje final de cada uno de los competidores ¿listo? el que tenga mayor puntaje le indica que ese es el mayor competidor que usted tiene y es el que tiene que tratar de emular o de superar y así usted establece la diferencia entre el producto que usted está ofreciendo y el producto que ofrece la competencia ¿les queda claro el cuadro de el análisis de la competencia? ¿me van a hacer el favor y tienen en cuenta esas calificaciones? esa calificación la estoy proponiendo yo ¿entendido? porque no aparece en el formato que se les entregó entonces para que lo tengan en cuenta si ustedes van a dar una calificación de excelente es cinco si es una calificación de bueno cuatro de aceptable tres con siete de regular tres y de deficiente dos ¿de acuerdo? muy bien continuamos con el análisis de mercado ya dentro del análisis de mercado pasamos a hablar del producto como tal entonces establecemos el concepto de producto o servicio entonces cuando establecemos ese concepto de producto o servicio tenemos que definir y describir el producto de acuerdo a sus características ¿listo? las características principales de ese producto ¿ok? ¿cuáles son esas características que usted puede plantear del producto? por ejemplo las dimensiones del producto el peso del producto el color del producto y los materiales de los que está hecho ese producto y usted tiene que hablar de todas esas características para eso hay una tabla ¿entendido? y es la información sobre el producto o el servicio entonces usted va a establecer las características las ventajas frente a la competencia de esas características que usted tiene en su producto porque usted va a analizar también el producto de la competencia y con base en ese análisis usted va a establecer si el producto que usted está ofreciendo es mucho mejor que el de el de la competencia y si trae muy buenos beneficios o mayores beneficios que el de la competencia ¿listo? yo creo que ese cuadro queda claro por ejemplo usted ofrece vivienda como producto final un tipo de vivienda determinada vivienda prefabricada por ejemplo entonces usted es una empresa de vivienda prefabricada ¿sabes? entonces debe hacerme un listado de todos los productos que lleva esa vivienda ejemplo usted puede empezar por las fundaciones entonces producto primer producto que usted ofrece la fundación ¿listo? entonces usted habla de las características de la fundación cuando habla de las características debe hablar de el concreto con que fabrica esa fundación la resistencia de ese concreto las dosificaciones que usted emplea para el concreto si es 1, 2, 3 si es 1, 2, 5, 2, 5 recuerde que la dosificación tiene que ver con la cantidad de material que usted mezcla para obtener para obtener el concreto hablamos 1, 2, 3 estamos hablando de un bulto de cemento por dos de arena por tres de titurado ¿listo? entonces esa es una característica del concreto con el que usted fabrica la fundación de esa vivienda como producto final que usted está ofreciendo y así sucesivamente habla de las características de la fundación las dimensiones de la fundación ¿qué sección tiene esa fundación? si es de 25 por 25 de sección o es de 25 por 30 eso depende del diseño que usted tenga de la vivienda ¿entendido? pero son las características que usted planteará ahí en ese formato y las ventajas de esa viga de fundación respecto a la competencia usted puede decir que usted utiliza agregados de muy buena calidad frente a la competencia lo cual da una mayor resistencia de material en la fundación ¿listo? ¿y qué beneficios ofrece ese tipo de cimentación? ese tipo de fundación una seguridad frente a terremotos por ejemplo una seguridad frente a asentamientos diferenciales del terreno ¿listo? ese es el beneficio que recibe el cliente cuando recibe una casa construida con una fundación bien construida no sé si queda claro cómo es que ustedes deben plantear ese cuadro o tienen alguna duda o presenta diferencias con lo que vienen haciendo ¿quién me puede decir algo? presenta diferencias con lo que vienen haciendo lo que yo les estoy planteando en este momento no profesor totalmente claro listo perfecto muy bien continuamos eh dentro de ese análisis eh el producto no no dentro de perdón hablamos ya de las estrategias para el nuevo producto o servicio a desarrollar este es un cuadro resumen de ya lo que habíamos hecho antes porque ya hay un título o nombre del proyecto ¿cierto? para hacerlo comercial ¿qué tenemos que hacer? a ver ¿quién me dice? ¿qué? debemos ponerle un nombre a la empresa ¿cierto? nombre comercial entonces si es de viviendas prefabricadas podemos decir eh viviendas prefabricadas eh sociedad anónima viviendas prefabricadas limitada o completar el nombre con otro elemento más subjetivo dentro del nombre ¿listo? viviendas antisísmicas limitadas o viviendas antisísmicas que sea ¿listo? y ahí tiene el nombre comercial porque el nombre comercial tiene que ver con la parte legal la parte jurídica cuando usted establece el nombre comercial es porque ya asentó su organización en cámara de comercio y hay una escritura pública de la empresa y cuando hay una escritura pública de la empresa entonces hay ya un nombre comercial entonces la escritura habla menciona el nombre comercial de la empresa ¿listo? y cámara de comercio en cámara de comercio aparece el nombre comercial de la empresa ¿entendido? entonces que quede claro eso el nombre comercial ya tiene que ver con la parte legal eh de la constitución de la empresa el ojo o el símbolo el que ustedes ya previamente diseñaron lo cogen lo dibujan ahí o lo colocan colocan un recorte ahí y ahí debía aparecer el nombre el logo del símbolo también el eslogan ya sabemos que es que es un eslogan es una frase llamativa pegajosa que invita al cliente a consumir dicho producto ¿entendido? entonces ustedes ya deben tener elaborado ese eslogan y lo van a colocar ahí en esa descripción del eslogan tipo de actividad promocional o sea ¿qué tipo de actividad promocional ustedes van a realizar o van a hacer para promocionar el producto? si ustedes lo van a hacer mediante eh propaganda en radio lo van a hacer mediante propaganda en televisión o mediante eh afiches bueno hay una cantidad de formas de promocionar hacer la actividad promocional del producto ¿qué tipo de estrategias para estimular las ventas van a emplear ustedes? si van a hacer estrategias de precio recuerde que hay diferentes estrategias para usted vender el producto una de ellas es estrategias de estrategias de precio o sea por ejemplo una estrategia de precio si el producto vale cinco mil pesos entonces usted en un cartelito al frente de su negocio dice que el costo del producto es cuatro mil novecientos noventa y nueve con noventa y nueve esa es una estrategia de precio ¿quién me puede decir por qué eso es una estrategia de precio? ¿por qué da la ilusión de ser más barato? sí exacto ahí la ilusión de ser barato eso es a mí siempre me ha parecido poco ético hacer eso ¿cierto? porque es un engano al cliente le estás diciendo algo que no es cierto lo estás engañando pero eso es una técnica eso es una estrategia que se emplea en el mercado ¿listo? y hay otro tipo de estrategias también que se emplean para estimular las ventas por ejemplo los famosos descuentos ¿listo? descuento del treinta por ciento descuento del cincuenta por ciento hasta descuento del setenta por ciento ven uno por ahí esas son estrategias de para estimular las ventas las promociones y por último las estrategias de comunicación y publicitarios ¿qué tipo de medios publicitarios va a utilizar usted? si va a ser por panfletos va a ser por hay diferentes formas de hacer publicidad entonces usted me debe plantear esas estrategias ¿queda claro este esta tabla de estrategias para el producto? sí pero muy bien perfecto bueno ese ya hablamos de las estrategias tiene que ver esas estrategias que es la forma en que distribuimos el producto los canales de distribución el precio que le colocamos al producto y cómo ofrecemos el producto en cuanto al precio el tipo de promoción la comunicación en cuanto a los medios de comunicación que yo empleo para promocionar y hacerle propaganda al producto o al servicio ¿de acuerdo? eso ya queda eso sí es claro ¿de acuerdo? ahí ya pasamos acá ya pasamos al análisis de producción que es el cuarto paso y esto tiene que ver con la ficha técnica del producto entonces ustedes dentro del trabajo pueden estar ofreciendo varios productos como en el caso de la vivienda de la vivienda prefabricada hay diferentes productos dentro de la vivienda la fundación el piso los muros las puertas ventanerías instalaciones eléctricas instalaciones sanitarias instalaciones de acueducto techo son diferentes productos que ustedes le tienen que hacer una ficha técnica ¿entendido? entonces a las fundaciones ustedes les hacen la ficha técnica ahí tiene ejemplos de ficha técnica por ejemplo para la fundación para la columna eso son fichas técnicas la ficha técnica normalmente tiene que ver con los planos también ¿listo? ok hay diferentes tipos de fichas técnicas donde usted presenta las especificaciones técnicas del producto por ejemplo el acero que usted está utilizando ¿qué tipo de acero es? ¿quién produce el acero? ¿de a dónde viene el acero? ¿qué tipo de diámetro de acero está utilizando usted? si es de medias de cuarto de pulgada ¿listo? todo eso lo tiene que verificar en esas fichas en esas fichas técnicas del producto ¿queda entendido esta parte del análisis del producto en cuanto a las fichas técnicas? chicos ¿o necesitan alguna aclaración? sí queda claro sí profe bueno dentro del análisis del producto hay un proceso de fabricación del producto ¿listo? entonces ustedes tienen que describir ese proceso entonces dependiendo del producto que ustedes están ofreciendo ustedes establecen ese flujo ese flujo o esa programación de proceso de producción en el caso de productos como jabones artículos de consumo ok entonces usted pasa a utilizar el flujo grama como tal entonces están viendo ahí arriba en esas dos imágenes un ejemplo de flujo grama que le muestra la secuencia de elaboración o debe mostrar la frecuencia de elaboración del producto ustedes tienen un ejemplo ahí de cómo se puede elaborar un flujo grama esto y tiene al lado derecho tiene los símbolos del flujo grama ustedes lo pueden consultar en internet eso está en internet yo saqué eso de internet y es tanto que hay la teoría para que ustedes puedan elaborar ese flujo grama pero para el caso nuestro que es construcción ya sabemos cuáles son los tipos de elementos que muestran los procesos y hablamos de dos trabajamos al inicio del periodo que tienen que ver con las programaciones de obra listo los elementos y hablamos del diagrama de Gann que es el que ustedes están viendo en la imagen inferior parte izquierda y en la parte izquierda el el diagrama de ruta crítica esos son los flujo gramas para los procesos constructivos y esos son los que tienen que elaborar que puede elaborar cualquiera de los dos dependiendo de la exactitud que usted necesite en el proceso constructivo entendido o puede ser un diagrama de Gann o si usted quiere hacer más exacto el proceso constructivo entonces elabora el diagrama de la ruta crítica queda claro en cuanto a la descripción del proceso en la fabricación del producto o alguna duda no profe está claro el profe todo queda claro bueno perfecto muy bien seguimos dentro del análisis de la producción hay que establecer las necesidades y requerimientos para la producción de ese producto que usted quiere realizar entonces cuál es la necesidad y requerimientos de la empresa para hacer ese producto entonces hay necesidad y requerimientos de equipo hay necesidad y requerimientos de inmuebles y enseres y hay necesidad y requerimientos de recursos humanos doy ejemplos para el caso de la empresa que produce o fabrica casas prefabricadas y esto entonces necesidad de equipos y necesidad y requerimientos de equipos de qué equipos podemos hablar por ejemplo de esos equipos que se utilizan para la construcción yo necesito fabricar concreto yo necesito una mezcladora una concretadora ¿sí o no? necesito palas necesito picas necesito formaletas bien sea metálicas o en madera esos son equipos que necesito para hacer mi producto final que es una casa prefabricada entonces hago la lista de equipos ¿entendido? y establezco las cantidades dependiendo del tamaño de la empresa y la cantidad de casas contratadas necesitaré no sé cuántas concretadoras si usted está iniciando usted puede decir yo necesito solamente una concretadora ¿listo? eso depende del alcance del proyecto suyo hasta donde usted piensa llegar con ese proyecto entonces necesito una concretadora necesito cinco palas necesito cinco picas necesito cinco formaletas para muros ¿listo? porque las casas prefabricadas normalmente los muros se vacían en concreto ¿entendido? y así sucesivamente cada uno de sus equipos tiene un valor unitario en el mercado eso si los pueden consultar ¿a dónde? en internet ustedes consultan esos precios en internet y el valor total resulta de multiplicar la cantidad por el valor unitario y le da el valor total eso en cuanto a los equipos que se requieren muebles y enseres si usted es una empresa constructora de casas prefabricadas entonces usted necesita una oficina ¿sí o no? y esa oficina necesita ser dotada de equipamiento mesa mesa para oficina muebles para oficina lamp 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 no porque se supone que usted ya tiene la casa o ya tiene la habitación esa para acondicionar la oficina ¿listo? pero si necesita mueblarla entonces esos son los muebles y enseres que usted necesita para amueblar su oficina ¿listo? y otros elementos más por ejemplo esa empresa necesita una cocineta entonces muebles y enseres para la cocina hay un espacio para el aseo muebles y enseres para el aseo ¿entendido? entonces usted establece las cantidades para cada uno de ellos el valor unitario multiplica cantidad por valor unitario tiene el valor total eso en cuanto a muebles y enseres recursos humanos una empresa que fabrica casas prefabricadas necesita un ingeniero ¿listo? necesita un encargado de obra y necesita mano de obra raza entonces recursos humanos ¿listo? entonces usted verá cuántos ingenieros necesita cuántos encargados de obra necesita cuántos obreros necesita para hacer la labor de fabricar casas o de fabricar el producto que usted está promocionando ¿listo? que usted está ofreciendo esa es la cantidad de ingenieros de oficiales de obreros razos el valor que tiene cada uno de ellos eso ustedes lo encuentran en internet ustedes sino que digiten en google salario oficial de construcción e inmediatamente le muestra el salario de oficial de construcción o el salario de la mano de obra de un obrero razo el salario de ingeniero promedio dependiendo de la experiencia que tenga el ingeniero todo eso usted lo encuentra en internet ¿listo? ¿queda claro sobre el cuadro de necesidad y requerimientos? sí, profe muy bien perfecto entonces continuemos este otro cuadro también lo tienen que lo tienen que llenar ¿listo? es obligatorio para el caso nuestro porque somos programas técnicos que estamos ofreciendo un servicio a la comunidad ¿listo? entonces ejemplos para llenar este cuadro mano de obra entonces mano de obra estamos hablando de oficiales y obreros razos entonces usted coloca ahí la cantidad de oficiales que necesita ¿listo? el tipo de contratación normalmente el tipo de contratación con oficiales y obreros razos es a terminación de trabajo o a terminación de obra entonces usted coloca a terminación de contrato ¿entendido? salario mensual establecido usted lo consulta en internet lo multiplica por 12 y le da el salario anual prestaciones mensuales eso también lo consulta usted en internet usted busca prestaciones sociales para construcción entonces inmediatamente le salen unos cuadritos donde le discrimina qué es lo que se paga de prestación social y entonces usted suma sus porcentajes le da el porcentaje de prestación social o el valor de prestación social y la coloca ahí y después esas prestaciones mensuales las multiplica por 12 y le da la prestación anual y esto ya después qué hace su total mano de obra anual entonces suma el salario anual más las prestaciones anuales y le da el total mano de obra anual del oficial y lo mismo hace para al obrero raro y así termina usted ese cuadro listo ¿me queda claro? chicos ¿listo? quedó claro el cuadro muy bien sí a ver lo que les estaba diciendo este tipo de cuadritos usted lo baja de internet entonces ahí usted tiene el valor del salario mínimo a la fecha o sea salario que se paga salario mínimo básico en el 2021 en Colombia 908 mil 526 pesos ese es el salario mínimo y entonces viene el auxilio de transporte ¿cuánto se le paga a un obrero por auxilio de transporte? 106 mil 454 pesos usted suma esos dos y eso da el salario básico no perdón da el salario con auxilio de transporte entendido ya los otros valores tienen que ver con la seguridad social que se le paga ¿quién? al trabajador entonces en el cuadro anterior usted va a colocar prestaciones mensuales del trabajador ¿ya esto? entonces coloca esos valores para salud para pensión ARL para fiscal prima cesantías intereses vacaciones dotación dotación aproximada suma eso y eso va ahí en ese cuadrito listo para las prestaciones ¿quedó claro? chicos ¿sí queda claro? bueno muy bien ahora pasamos a lo más complicado de este análisis perdón de este proyecto que es el análisis financiero ¿entendido? el análisis financiero tiene que ver con la descripción contable de la empresa ¿listo? ¿con qué fin se hace el análisis financiero? con el fin de diagnosticar la situación en la que se encuentra la empresa o proyectar cuáles son los costos futuros que va a tener la nueva empresa ¿entendido? una empresa ya establecida lo hace para mirar visualizar cuál es la situación actual frente a los costos que tiene de producción y las ganancias que está adquiriendo entonces el análisis financiero le dice si está perdiendo o ganando plata ¿listo? y cuáles son los correctivos que tiene que hacer desde el punto de vista financiero para equilibrar sus costos para eso es que sirve el análisis financiero entonces en general el análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos tales como estudios de rendimientos financieros e indicadores y otros elementos que se utilizan en análisis que van a permitir analizar la información contable de la empresa para obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo se espera que se evolucione esa empresa eso para empresas establecidas cuando es una empresa nueva lo que va a establecer con ese análisis financiero es cómo se van a desarrollar cómo se van a desempeñar los costos hacia el futuro dentro de un mes dentro de dos meses tres meses o dentro de un año o a dos años tres años eso depende de cómo usted haga la proyección financiera ¿entendido? entonces dentro de ese análisis financiero usted debe tener en cuenta dos tipos de costos que son fundamentales dentro de ese análisis financiero lo que son los costos fijos y lo que son los costos variables ¿les? que son los costos fijos son aquellos que hay que pagar siempre en un pello determinado o sea que son que son permanentes ¿listo? no importa si la producción sube o baja siempre usted tiene que pagar eso por ejemplo los servicios públicos usted los tiene que pagar mes a mes ¿entendido? produzca o no produzca usted los tiene que pagar mes a mes entonces al lado derecho hay un ejemplo de costos fijos por ejemplo el alquiler del local el alquiler donde usted está trabajando donde usted está produciendo donde usted está fabricando el producto ese local usted lo tiene arrendado entonces tiene que pagar un alquiler y ese es un costo fijo mensual y ese es el que usted tiene en cuenta como costos fijos también otro costo fijo servicios por gastos de teléfono luz y agua servicios públicos también hay otros costos por pago de seguros por ejemplo usted tiene maquinaria dentro de esas instalaciones ¿listo? y usted necesita hacer seguridad de esa maquinaria porque si se le pierde esa maquinaria usted puede perder cinco, seis, siete millones de pesos y le va a tocar volver a a comprar a comprar la nueva ¿listo? y usted en un momento no tiene de pronto la plata inmediata para hacerlo pero si tiene asegurado el producto le van a hacer la devolución del del valor claro que no le devuelven el total del valor del producto pero si le devuelven algo el setenta por ciento creo que devuelven normalmente eso pasa lo mismo con los carros cuando usted pierde el carro le devuelven el setenta el setenta por ciento del valor del carro eso depende de la aseguradora también pero son pagos que usted tiene que hacer fijos mes a mes pagos de seguros pago por la contratación de profesionales si usted es esa empresa que construye casas prefabricadas debe estar pagando ingeniero y un técnico auxiliar del ingeniero de esto esos son los profesionales que usted paga y eso es un pago mensual fijo que usted debe hacer ese es un costo fijo entendido pagos por servicios de alquiler de maquinaria o automóviles por ejemplo usted usted tiene sus carros o sus vehículos o sus empresas pero hay un trabajo o una obra que va a requerir otro carro adicional entonces si usted en vez de comprarlo lo alquila y entonces ese alquiler va a ser durante un tiempo determinado eso pasa a ser costo fijo o por ejemplo como usted es una empresa constructora no tiene todos los equipos necesarios para hacer la labor de construcción por ejemplo tiene que alquilar concretadora tiene que alquilar vibradores tiene que alquilar compactadoras entonces ese ese costo de alquiler usted lo tiene que establecer como costo fijo y lo considera como costo fijo esos son costos fijos son los que no cambian en el transcurso del tiempo de 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 la actuación de la empresa ¿les queda claro lo de los costos fijos? chicos bueno hablemos de los costos variables esos sí son todo lo contrario a los costos fijos son los costos que dependen del nivel de producción de la empresa ese tipo de costo depende de la utilización de los factores productivos variables ¿listo? que son normalmente la mano de obra y las materias primas esa mano de obra le va a cambiar dependiendo de la producción que usted tenga en un mes determinado y eso va puede cambiar de mes a mes si usted produce zapatos ¿listo? usted le puede resultar que para un mes necesita producir 500 o 1000 zapatos pero para el mes siguiente le va a bajar la producción ¿listo? cuando usted le aumenta la producción de zapatos entonces usted ve la obligación de contratarse personal para para fabricar esos zapatos entonces fíjese que los costos van variando de acuerdo a la producción que usted tenga esos son los costos variables entonces hay ejemplos de costos variables las materias primas dependiendo del volumen de producción está el volumen de materias primas si usted va a fabricar en este mes 500 zapatos y en el siguiente mes 1000 zapatos indudablemente de mes a mes tiene que aumentar la materia la materia prima tiene que comprar más cuero entonces ahí tiene una variabilidad en el costo ¿listo? embalaje y empaques también eso depende también del volumen de producción mano de obra por necesidad de producción ya se los había aclarado si usted necesita aumentar la producción en un mes siguiente entonces tiene que aumentar la mano de obra impuestos hay ciertos impuestos también que son variables que no siempre se no siempre usted los considera durante el mes por ejemplo en el transporte los que tienen como negocio el transporte como del servicio público deben pagar el SOAT seguro de rodamiento pero eso no se paga mensualmente y eso lo paga en una fecha determinada del año esos son costos variables ¿entendido? esos son costos variables y las comisiones sobre ventas por ejemplo usted tiene vendedores dentro de su organización tiene contratado vendedores esos vendedores no van a vender siempre lo mismo mes por mes entonces las comisiones que cobran por venta son diferentes mes por mes entonces ese es un costo variable el pago de esos vendedores por prima de venta también varía con el tiempo ¿ya les queda claro lo de los costos variables? chicos ¿le queda lo claro? muy bien ahora sí entonces ya con esa información de costos fijos y variables pasamos a elaborar esas tablitas que tenemos en el formato ¿cierto? entonces vamos a establecer los costos fijos de producción los costos fijos de producción tiene que ver con lo que es la fabricación del producto entonces ahí establezco una una serie de elementos una serie de elementos que tienen que ver con la fabricación de ese producto los salarios que yo tengo que pagar para producir ese producto y que son fijos ¿cierto? y que son fijos o sea que no me van a variar a través del tiempo entonces ¿y a dónde saco esos salarios? a ver ¿quién me dice a dónde saco esos salarios? si yo hay una empresa que fabrica que construye casas prefabricadas me voy acá ¿cierto? me voy acá ¿sí o no? ¿se acuerdan de este cuadro? con base yo sumo ese total de mano de obra y esos son los salarios que yo coloco acá ¿listo? ¿de acuerdo? prestaciones sociales también sale de ese cuadro anterior el valor ahí total de las prestaciones lo coloco ahí ¿listo? coloco el arriendo depende de la zona donde usted vaya a ubicar su empresa donde usted vaya a ubicar su negocio ¿listo? usted va a decir ah no yo no voy a arrendar porque yo voy a usar mi casa ¿listo? entonces ¿qué costo coloca ahí? cero porque usted va a usar su casa pero si usted va a alquilar entonces usted de acuerdo a la ubicación y al área que va a utilizar entonces en internet va a averiguar el arriendo que usted va a pagar ¿entendido? ¿de acuerdo? los servicios públicos esos van a ser más que todo hipotéticos pero ustedes van a hacer una aproximación ustedes van a averiguar y eso también lo pueden establecer en internet profe una pregunta si se van a usar los servicios públicos del colegio se tendría que aún así hacer ese cálculo si hay que hacerlo porque es un costo para la institución ¿listo? 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 ese también hay que hacerlo hay que hacerlo por necesidad lo puede hacer de manera hipotética pero si basándose en aproximación en el cálculo de los servicios públicos usted puede buscar en internet valor promedio de servicios públicos en empresas pequeñas búsquelo así y usted va a encontrar esa información y usted va a colocar la información ahí ¿listo? ah ¿listo? transporte tiene que ver con los transportes de material y materia prima y todo tipo de acarrea que usted haga eso también usted lo va a establecer de manera aproximada ¿entendido? ese tipo de transportes como usted sabe los materiales inmuebles inmuebles que necesitan materiales entonces sabe qué es lo que tiene que transportar y la cantidad que tiene que transportar es tanto usted puede encontrar en internet personas que le hacen ese cálculo o empresas que le hacen ese cálculo ¿listo? usted puede encontrar y establecer el valor del transporte y entonces suma los transportes y obtienen ustedes el valor del transporte dentro de los costos fríos de producción mantenimiento de equipo y maquinaria valor promedio de reparación también lo pueden encontrar el valor también lo pueden encontrar en en internet dependiendo del equipo del equipo maquinaria que ustedes propongan ¿listo? entonces pueden averiguar el valor promedio de mantenimiento de ese equipo aseo pues eso sí se puede sacar de manera aproximada ¿listo? ese costo mensual de aseo usted puede tener una persona aseando permanentemente o o esporádicamente puede venir una vez a la semana ¿listo? dependiendo del área usted establece un costo por aseo no sé si me hago entender ¿listo? bueno listo vigilancia usted va a usted va a colocar usted necesita colocar un vigilante ¿listo? entonces debe colocar el costo del vigilante ¿listo? eso también lo encuentra en internet ya después suma todos los valores y le da el costo fijo de producción ¿queda claro? muy bien esos son los costos fijos ahora pasemos a calcular los costos de administración esos son diferentes a los costos variables y a los costos fijos ¿entendido? los costos de administración tienen que ver con la administración del negocio o sea tiene que haber una persona encargada de pagar servicios públicos de pagar vigilante de pagar aseadora de comprar materiales de comprar una cantidad de cosas que se necesita para hacer la producción o sea es la gestión dentro de la empresa que se necesita hacer para hacer para poder hacer el proceso productivo ¿listo? entonces esa administración tiene un valor de salario ¿cuál es? el salario que usted le paga a esa persona que va a hacer esa serie de labores que puede ser un administrador de empresas ¿listo? o un técnico en administrador de empresas o usted mismo se lo paga a usted mismo ¿listo? como dueño de la empresa usted dice no es que yo soy el administrador de la empresa usted se coloca el salario como administrador de la empresa ¿queda claro eso? en cuanto al salario como costo fijo de administración chicos bueno continuo prestaciones sociales ya son las prestaciones que usted tiene que pagar a ese administrador de empresas recuerde que el salario de un administrador de empresas usted lo puede consultar en internet consulta salario administrador de empresas y inmediatamente le sale ese salario y las prestaciones sociales ¿listo? gastos de representación ¿qué son gastos de representación? mire vea usted se ganó un contrato de obra con el municipio de Bello con la Secretaría de Obras Públicas ¿listo? entonces todas las labores de legalización del contrato toda la gestión que se tiene que hacer para conseguirse el contrato de obra son gastos de representación ¿entendido? si usted por ejemplo se consiguió un contrato con en Bogotá tiene que ir a Bogotá a hacer todas las gestiones para realizar el contrato entonces todos los costos generados en esa representación los tiene usted que tener en cuenta todos los viáticos los pasajes aéreos o los pasajes terrestres ¿entendido? como usted está representando la empresa a la organización usted tiene que almorzar tiene que comer son gastos de representación ¿entendido? todos los costos van dentro de los gastos de representación no sé si les queda claro los costos de representación o los gastos de representación y provee que el claro ¿listo? después dentro de los costos de administración está la papelería usted maneja mucha papelería dentro de la organización facturas papelería documentos de contratos contratos de obra contratos contratos de personal es una cantidad de papelería que usted tiene que manejar eso tiene un costo también esto también lo consultan usted en internet mantenimiento mantenimiento de equipo de oficina eso tiene un costo mensual usted por ejemplo se la vería una silla de la oficina la tiene que reparar ¿listo? y eso lo tiene eso es un imprevisto así usted la compre nueva a usted le puede dañar la otra semana lo tiene que tener en cuenta entonces como imprevisto debe tener ese costo previsto dentro de esos costos fijos de administración ¿listo? los seguros también usted debe asegurar todos sus inmuebles son costos de administración que usted tiene dentro de los seguros si los tiene o si no les coloca cero ah yo no voy a pagar yo para qué voy a asegurar los muebles de la oficina no listo entonces cero eso depende de usted administración usted tiene que darle pasajes al mensajero ¿listo? tiene que comprar un empaque para la llave de digamos del baño que se dañó hay una cantidad de cositas que usted tiene que hacer que son de caja menor que usted tiene que tener en cuenta y son gastos de administración ¿listo? esos costos los tenía ahí en cuenta varios dentro de esos varios está la vigilancia y aseo ¿listo? ojo esta vigilancia de aseo es diferente a la vigilancia y aseo de los costos fijos de producción porque muchas veces hay organizaciones que tienen una vigilancia para la zona administrativa y una vigilancia para la zona de producción ¿listo? si no es el caso suyo si es un mismo vigilante para todo entonces o usted coloca cero acá o coloca cero en el otro pero lo tiene que tener en cuenta no sé si me estoy dejando entender ¿me estoy haciendo entender con eso de vigilancia de aseo? si bueno perfecto ya después que tenga todos sus valores lo suma y va a obtener el costo total con costos fijos totales de administración ¿listo? y ahí ya los calcularon ya después pasamos a los costos fijos de comercialización y venta esto ya tiene que ver con la comercialización del producto la promoción la propaganda que usted le haga al producto y la forma en que lo venda ¿listo? entonces usted tiene un departamento de comercialización y ventas donde hay un mercaderista ese mercaderista de los productos ¿listo? y hacer la propaganda la publicidad ese mercaderista tiene un tiene un salario eso también lo consultan en internet y en internet se lo dan las prestaciones sociales también publicidad y mercadeo usted debe gastar papelería muchos elementos para hacer publicidad y propaganda o debe pagar emisoras o hacer una página web ¿listo? aunque usted pueda hacer una página web para ofrecer producto gratuita es mejor utilizar una o un sitio comprado ¿listo? porque le da más ventajas más herramientas para promocionar el producto suma esos tres y obtiene el costo total fijo de comercialización ya después suma todos los costos fijos y obtiene todos los costos fijos ¿cuál es los costos fijos que debe sumar? los costos fijos de producción los costos fijos de administración y los costos fijos de comercialización y así tiene usted el total de costos fijos de esto y así obtiene usted el costo total de costos fijos espero que quede claro hasta ahí ¿de acuerdo? muy bien ¿cuál es la ya pasamos al análisis financiero y aquí ya entran los costos variables ¿listo? entonces usted usted considera los costos variables totales ¿de dónde salen los costos variables totales? los voy a llevar al sitio un momentico ah no perdón me adelanté me adelanté ojo los costos variables cuando usted vaya a sacar los costos variables debe establecer los costos de todos los materiales que usted va a utilizar ¿entendido? entonces si usted va a fabricar va a hacer un proceso constructivo va a fabricar va a fabricar una casa entonces debe tener en cuenta todos los materiales y los costos de los materiales ¿entendido? en este caso embalajes y empaques no cuenta para el caso del ejemplo de las casas prebrabricadas mano de obra por necesidad de producción ahí tiene que tener en cuenta la mano de obra que usted va a utilizar para fabricar esas casas ¿listo? impuestos específicos hay impuestos específicos para sus costos variables en el caso de construcción de vivienda hay un impuesto por ejemplo pago a cámara de comercio usted tiene que hacerlo como empresa o como organización debe pagar cámara de comercio ¿entendido? entonces es un impuesto que usted debe hacer los impuestos que le cobra la nación por por ganancias ¿listo? esto también lo debe hacer que es un cobro anual ambos son no sé cámara de comercio creo que cámara de comercio es trimestral eso lo deben averiguar ustedes ¿listo? pero son impuestos que usted debe tener en cuenta y comisiones sobre ventas si usted tiene un vendedor que está ofreciendo las casas prebrabricadas usted le da una comisión sobre venta ¿listo? la comisión del 2% sobre la venta de una casa por ejemplo por decir algo si usted lo tiene en cuenta entonces suma todos esos costos y esos costos son los costos variables ¿entendido? entonces costo variable total ya lo tiene espero que quede claro cómo sacamos los costos variables totales ¿listo? dígame dígame si sí o no por favor para continuar sí sí profesor bueno ya entonces ya tiene los costos variables totales ya también tiene los costos fijos totales ya los calculó entonces ya tiene esos dos valores las ventas totales como usted es una empresa nueva usted va a suponer eso ¿cómo lo va a suponer? estableciendo el valor del producto ¿a cuánto lo va a vender? que eso también se tiene que investigar ¿listo? o sea el precio del producto final ¿ok? y el mercado ¿a cuántas a cuántas personas cree usted que le va a vender el primer mes el segundo mes el tercer mes el cuarto mes y así sucesivamente ¿entendido? entonces usted establece un valor de ventas promedidas mensuales y lo coloca ahí ventas totales mensuales ¿listo? o anuales como usted quiera manejar esto ¿listo? si es anual o mensual si es mensual entonces todos sus valores son mensuales si es anual esos valores son anuales no sé si me hago entender entonces con el precio la cantidad de productos que va a vender tiene el valor de las ventas totales costo valiado de promedio eso es en porcentaje ¿cómo se saca? usted coge el costo valiado total que ya lo tiene al principio y lo divide por las ventas totales que fue el que calculó antes lo multiplica por 100 y obtiene el costo variable promedio ¿listo? en porcentaje porque lo multiplica por 100 porque este le va a dar un valor menor de menor de 1 entonces lo debe multiplicar por 100 para que le dé el valor en porcentaje ¿listo? después calcula el margen de contribución ¿cómo se calcula el margen de contribución? a uno le resta el costo variable promedio o sea lo que le dio con anterioridad entonces coge uno le resta el valor anterior y le va a dar el margen de contribución ¿entendido? claro un momentico ahí me falta ahí me falta algo un momentico yo miro aquí una cosa van a disculpar ¿sí? espero que yo miro una cosa acá voy a mirar ahí en la bitácora que ahí me está faltando un momentico un momento por favor así margen de contribución sí uno menos el costo variable promedio margen ah ya es que hay dos formas de sacar el margen de contribución listo no utilizamos solo uno listo entonces me van a disculpar pero aquí no vamos a utilizar este vamos a utilizar el margen el margen de contribución la forma en que lo van a calcular ustedes va a ser cogen el volumen total de ventas y le restan el costo variable total listo el volumen total de venta y le restan el costo variable total y es el margen de contribución y hacemos ese procedimiento listo para que lo tengan en cuenta la última parte de ese análisis financiero es el establecimiento del punto de equilibrio listo que es el punto de equilibrio es aquel punto donde yo sé que los costos de producción son iguales a las ganancias a los beneficios que estoy a las ganancias que estoy teniendo listo o sea los costos totales de producción son igual a los ingresos totales yo debo hallar ese punto de equilibrio porque ese punto de equilibrio me va a decir a mí si estoy perdiendo o estoy perdiendo ganando en el ejercicio financiero que estoy haciendo ¿entendido? ¿cómo se calcula ese punto de equilibrio? yo lo puedo hacer en valor y en unidad de producción en valor es la formulita que aparece arriba para el caso listo entonces punto de equilibrio ¿cómo se calcula? o los costos fijos y los divido por uno menos la división de los costos variables sobre las ventas totales así halló el punto de equilibrio en pesos ¿entendido? en pesos ahora por unidad de volumen por unidad vendida es el caso B entonces ¿cómo va yo el punto de equilibrio? cojo los costos fijos y los divido por la diferencia entre las ventas totales y los costos variables eso ya los tengo calculados todos y así halló el punto de equilibrio listo a su derecha tienen un ejemplo de una gráfica de punto de equilibrio en esa gráfica listo donde el eje vertical son los precios del producto y el eje horizontal son las cantidades de producto vendidas listo me puede generar dos líneas rectas la azul es el de los costos totales y la roja es el de los ingresos totales el punto de corte de esas dos rectas es el punto de equilibrio y de esto ese punto me establece los ingresos totales deben ser iguales a los costos totales por debajo de ese punto de ingreso perdón por debajo de ese punto de equilibrio que está ocurriendo que estoy teniendo pérdidas en el ejercicio económico que estoy haciendo o por encima del punto de equilibrio me dice que tengo ganancias y esto tan cerca tan cerca que yo esté cuando esté calculando ese punto de equilibrio si yo veo que los ingresos son más grandes que los costos totales puedo marcar la diferencia de las utilidades que estoy recibiendo no sé si queda claro cómo se calcula el punto de equilibrio que me establece el nivel de ingresos totales y el nivel de costos totales que estoy teniendo en el ejercicio económico de mi empresa alguna duda alguna inquietud no profe está claro bueno perfecto muy bien entonces mira si terminamos por el día de hoy todavía nos faltan otros puntos del proyecto que son el impacto tanto social económico y también el impacto ambiental cierto eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase son la 1 y 38 voy a pasar a exposiciones de proyectos creo que hay una persona que me había pedido el favor de que empezaba hoy con esa exposición Jael Jael está por ahí si profe aquí estoy va a ser la exposición de la parte del proyecto suyo si las muchachas quieren ya si si bueno profe si yo comparto pantalla profe yo comparto pantalla entonces no hay problema un momentico yo le un momentico yo le facilito compartir pantalla ya puede compartir bueno profe gracias ya ya muy bien bueno si se está viendo ahí si no la va a poner en pantalla si eso si eso iba a ser no que primero tenía que activar no bueno no bueno nuestro proyecto es el análisis del mercado mi grupo está conformado por Mariana Andrea Giraldo Ríos Jael Restrepo y Alexandra Cañadera Lospina ¿cómo es que se llama el proyecto de ustedes? MAJ la empresa se llama MAJ y el proyecto es mesas didácticas ah ya perfecto sigue bueno puede pasar justificación y antecedentes del proyecto bueno primero nuestro proyecto a primer plazo consiste en la planeación y construcción de espacios para que todos puedan descansar comer o realizar alguno de sus deberes como trabajo nuestro segundo es se construirá en zonas como la manga en pro del bienestar de la comunidad el tercero como antecedentes se puede mostrar el cambio que hubo en el parque de las cometas debido a la construcción de unas mesas como de las nuestras cuarto esas obras y más incluyen la adecuación de espacios para descanso muy bien bueno somos un grupo de estudiantes que después de vivir la incómoda en la institución debido a la escasa cantidad de sitios confortables y cómodos para el consumo de alimentos y el desarrollo de actividades en base de esto y damos una solución viable financiable y totalmente que buscamos lo que busca el proyecto es seguir la línea de los tantos proyectos de adecuación de zonas para el uso de las personas respetando siempre la zona verde en general individuos herbóreos y plantas saliendo beneficiados todos con esto que queremos decir buscamos brindar comodidad teniendo en cuenta el entorno en el que se va a estar y también pensando en la en el entretenimiento de quien va a usar nuestros productos bueno el análisis de sectores durante el dos mil dieciséis y dos mil veinte hay mil trescientas cuinta y dos obras en ejecución y cuarenta y ocho entregadas en todo el pache de Aburrá entre las cuales se encuentran dos mil cuatrocientos dos de urbanismos recuperado y nuevo cincuenta kilómetros de ciclo rutas en ejecución y entrega cuarenta y ocho kilómetros de andenes y cuarenta y ocho kilómetros de vía esa idea de proyecto se acomoda al subsector constructivo porque sus actividades están realizadas con el mismo nuestro proyecto se encuentra en el sector secundario en el subsector de la construcción ya que se encarga de este tipo de obras constructivas puede pasar el concepto del producto servicio nuestro proyecto ofrece un producto que busca mejorar la estancia en la comunidad educativa para hacer un nuevo aprovechamiento del espacio y así crear un buen hábito de competencia en la institución análisis de la competencia en este espacio planteamos la comparación del proyecto nuestra empresa MAG y en cuanto a otros proveedores del mercado tales como bien públicos asociados BPA mesas y sillas vellanita y la constructora MJL ingeniería con un proyecto similar y se encuentra ubicadas también en el municipio de Bello por lo tanto son competidoras directas de nosotros como tal esta es una de las tablas criterio fortaleza principal proyecto planteado por estudiantes que tienen la necesidad por tanto la experiencia competencia conocimiento en obras de infraestructura y construcción competencia número 3 experiencia en cuanto a diversos proyectos que han trabajado de obras debilidad principal poca experiencia en cuanto a obras de infraestructura pública alto costo en diseño de obra y materiales para la elaboración de la obra tiempo de entrega proyectos largos atractivo de la organización cumplimiento y calidad con proyectos similares que ha realizado nuestra empresa amplia cartera de financiación de sus productos para sus clientes gran portafolio de proyectos y años de experiencia en construcción niveles de satisfacción de sus clientes tiene muy buena ca ca fiabilidad y cumplimiento con las personas en los proyectos que ha realizado tiene buenas recomendaciones del público cuenta con muchas referencias tanto buenas como malas de todos sus proyectos realizados existencias contamos con 5 años de experiencia pronto cumpliremos 15 años en el mercado más de 30 años de experiencia en construcciones y obras públicas proveedores materiales del titán argos o home center gráficos de clientes buscamos conocer las personas cercanas alrededor del proyecto realizamos campañas publicitarias para dar a conocer el proyecto y analizar que estén bien contamos con la mejor asesoría por parte de nuestro personal puede pasar bueno en esta tabla podemos evidenciar los aspectos generales con los otros competidores y los puntajes que le dimos y los totales por ejemplo con el computador número 1 que es Meneza Cecilia Bellanita y están todos los aspectos y las puntuaciones que les dimos el competidor número 2 que es otra empresa y el 3 y es igual informe sobre el producto o servicio nosotros presentamos dos productos o servicios en uno que son mesas y sillas las características de las mesas son que cuenta con variedad de juegos hechos en concreto fácil acceso acceso para todos diferente diseño y están con granito pulido las ventajas frente a la competencia claramente cambia el concepto de una simple mesa más resistentes la puede usar un niño o un adulto rompe el consumismo es estético beneficios entretenimiento durabilidad integración son llamatías y brindan comodidad las sillas algunas características son que son cómodas son de granito pulido tienen una forma cuadrada y están fijas al suelo algunas ventajas mejora la estética la estadía son más versátiles y tienen un uso sencillo beneficios confort comodidad más espacio y no se pueden desacomodar bueno nuestro logo son las iniciales de nuestros nombres que es MAC una manera de estar cómodamente entretenida con esto también queremos decir MAC como ya dijo la compañera son las iniciales de nuestros nombres Mariana Alexandra pero también a su vez es una palabra en inglés que significa acomodadores ya que nosotros queremos brindar comodidad a nuestros clientes por medio de nuestros productos bueno la de estrategias comerciales como por ejemplo para la actividad promocional están los volantes y las redes sociales las estrategias para simular las ventas podemos mostrar la influencia que esto puede tener en la institución de manera positiva y la comodidad que puede brindar a todos aquellos que la van a usar las estrategias de comunicación y publicidad igual entonces las estrategias de distribución mediante volantes páginas web y redes sociales las estrategias que tenemos de precio para hacer todas esas publicidades 10.300.000 aproximadamente para todos esos gastos y mediante anuncios audiovisuales e intervenciones escolares y el producto tiene una garantía de 3 años ficha técnica del producto las mesas capacidad para 4 personas cualidades sacado de granito diseño pensado para mejor comodidad cuenta con un tablero de juegos y son fabricadas en acero concreto para mejor durabilidad nuestro diseño es una mesa compuesta por dos piezas un apoyo cilíndrico y una tapa cuadrada con el juego de ajedrez ese estaría incrustado en la mesa como tal tamaño 80 por 80 por 75 centímetros y nuestra tecnología fabricación sencilla para la economización de material material de buena calidad para una buena resistencia y excelentes acabados condiciones climáticas atable a cualquier condición climática y nuestras características de empaque y embalajes que son empacadas en cartón y aseguradas en guacal de manera para evitar los golpes y fisuras la ficha técnica de productos bancas capacidad para 4 personas cualidades acabado en granito para mejorar estética diseño pensado para mayor comodidad fabricadas en acero y concreto para mejor durabilidad diseño bancas en forma de cubo ancladas al terreno tamaño 50 por 50 centímetros tecnología fabricación sencilla para la economización de material material de buena calidad para una buena resistencia y excelentes acabados condiciones climáticas adaptable a cualquier condición climática características de empaque y embalaje en en encapadas en cartón y aseguradas en guacal y madera para evitar golpes y fisuras puede pasar bueno la descripción del proceso que lo quisimos representar gráficamente por medio de un programa que es la descripción de una serie de pasos a seguir para obtener el producto final a esto le sumamos los requisitos y las necesidades que nos darán un buen cumplimiento de los pasos a seguir necesidades y requerimientos tenemos necesidades y requerimientos que son como las cosas que necesitamos para poder llevar a cabo nuestros proyectos son equipos que serían como mezcladoras de concreto máquina de corte pulido y etcétera la cantidad que necesitamos de estos equipos su valor y su valor total como tal por el uso que le vayamos a dar muebles y enseres guantes cascos gafas de seguridad uniforme y bota platinera de eso también contamos con la cantidad que se vaya a solicitar el valor unitario y el valor total recurso humano personal de la obra ayudantes una cantidad de tres personas personal de la obra oficial una persona valor unitario que sería un salario mínimo y el valor total que sería como la suma de los salarios mínimos que vayan a dar mano de obra ayudantes y oficial la cantidad sería la misma que la anterior con un contrato indefinido un salario mínimo dándoles salud transporte y primas semestrales vacaciones dotación cesantías intereses con eso tendríamos un total de mano de obra anual al año de 36 millones 539 mil 200 y 24 millones 359 mil 300 el análisis financiero costos fijos de producción nuestro salario sería 4 millones 542 mil las prestaciones sociales serían 333 mil 500 arriendo institución educativa servicios institución educativa nuestro mantenimiento maquinaria y equipo aseo 1 millón 14 mil 900 vigilancia 1 millón 200 mil nuestros costos fijos comerciales y ventas sería salario 1 millón 562 mil 22 prestaciones sociales 33 mil 500 publicidad y mercado 420 mil costos fijos de administración nuestro salario sería 2 millones 246 mil 628 algunos casos de representación serían 300 mil la papelería sería 120 mil el mantenimiento de equipo de oficinas precios variables seguros 3 millones 953 mil 176 total costos fijos sería 17 millones 900 mil 126 perfecto vamos a hablar hasta ahí porque ya me están pidiendo pista esta estefanía para la clase de ella listo son los costos valerles promedios listo muy bien pues felicito buen trabajo muy buen trabajo tienen ahí ustedes después hablamos del análisis legal listo y del análisis del impacto ok me toca despedir porque ya faltan 5 minutos y estefanía me está pidiendo por favor de que le dé espacio para las clases de ella les agradezco mucho su asistencia nos vemos en la próxima clase listo cualquier duda bueno profe gracias se cuidan que estén muy bien chao chao profe gracias